Un grupo de ciudadanos de San Andrés Cholula se manifestaron afuera de la sede del Congreso de Puebla para exigir a los diputados que resuelvan a favor de este municipio el conflicto limítrofe con Puebla. Los quejosos se apostaron en la entrada principal y exigieron ser recibidos por los legisladores. A pesar de que estuvieron tocando la puerta del recinto en varias ocasiones, el acceso les fue negado. Llama la atención que los cerca de 300 manifestantes utilizaron mantas con las mismas sentencias como si se tratara de una marcha armada. Lo que queremos es respeto a nuestro territorio. Pedimos que nos reciba la comisión encargada del tema de límites territoriales y escuche a la gente. Les estamos pidiendo respetuosamente como lo hemos venido haciendo en conferencias de prensa, mas sin embargo ellos son intransigentes, ellos son personas que solitos se descubren que no conocen el tema de límites territoriales. El Congreso del Estado resolverá en la primera quincena de diciembre el conflicto limítrofe entre Puebla y San Andrés, que involucra a 63 colonias de la zona. El Congreso del Estado resolverá en la primera quincena de diciembre el conflicto limítrofe entre Puebla y San Andrés. Gracias por ver el video.